¿Qué tal amigos de Viajeros? Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Durango. Hay que recordar que desde 1531 empezó una expedición española con Muño de Beltrán por el área de Zacatecas y la zona colindante con Durango, pero fue hasta 1563 que Francisco de Ibarra fundó esta ciudad, la Villa de Durango. Y también hay que recordar, bueno, ya había algunos pobladores aquí en lo que se conoce todavía como el barrio de Analco, pero en esa fecha, bueno, podemos considerar que se funda oficialmente la Villa de Durango, que posteriormente sería la capital de la Nueva Vizcaya, un territorio muy extenso que abarcaba todo nuestro estado actual de Durango, el de Chihuahua y varias zonas de Sinaloa, Sonora y Coahuila. Entonces aquí es el punto de partida, donde cada 8 de julio se celebra la fundación de nuestra ciudad con la lectura del Bando Solemne. Y los invitamos a que nos acompañen en esta edición especial de Viajeros. ¡Suscríbete al canal!